¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio por los ringotes. Vamos a ver qué se comenta al respecto. También la llegada de un reemplazo que llegará en el lugar de ni más ni menos que Tony que ha salido. Y también se habla de los recursos para el equipo azul. Así que, pues bueno, vamos a ver qué se comenta al respecto más adelante. También vamos a hablar acerca de lo que ocurrió en el juego por la permanencia y donde Carlos ha dicho adiós. Fue un juego muy interesante, fue un juego muy emocionante entre Carlos y Frank para que finalmente Frank continuara en la competencia y saliera Carlos. Así que vamos a ver y analizar qué ocurrió en el episodio. Y pues bueno, diferentes cuestiones. También la más rápida fue ni más ni menos que Isabela parece ser. No, Anissa fue la más rápida en los circuitos junto con Joicela. Así que bueno, analicemos qué ocurrió de forma más detenida en el episodio. Y más adelante hablaremos del avance. Bueno, como sabemos era el juego por la permanencia. Un juego muy importante ya que, pues bueno, los contendientes habían perdido a Natalia en el juego anterior. Y pues bueno, no quieren seguir en esa tendencia ya que hemos hablado que los rumores corren acerca de que perderán a más integrantes. Inclusive a quien estamos viendo en pantalla, es decir a abril. Aunque lo de abril había que esperar, pero se comenta que podría darse también en los próximos días. Así que, pues los azules, Carlos tratando de dar lo mejor para obtener victorias el día de hoy. No le fue bien en el circuito. Joicela está teniendo un gran momento. Sin embargo, no fue suficiente para que su equipo pudiera obtener la victoria. Así que todo estaba listo para ver qué iba a ocurrir en el juego por la permanencia entre famosos y contenientes. No sin antes revisar, pues cuáles eran los resultados de Tony, ya que se había anunciado el viernes anterior que se darían los resultados de Tony para ver qué ocurría. Pues bueno, se comentó que no podía continuar en Hexatlón, que su tiempo de recuperación era incompatible con la competencia. Y por lo tanto, Tony estaría quedando ya fuera de la competencia. Esperamos que le dé bien a Tony, esperamos que pronto esté mucho mejor. Y bueno, así que los contenientes, situación complicada. Fernanda también se dice que se va a ir pronto. Y pues bueno, los contenientes van a estar pues todavía en una situación muy complicada. No está Rebeca, no está Lupita. En fin, Azules en una situación sumamente difícil. Por parte del equipo de los famosos, bueno, la líder es Isabela, como lo habíamos comentado. Podría ser Paloma, pero pues bueno, ya se comentó, lo comentó Fran, que Paloma no podría ser porque no ha cumplido una semana de competencia. Y por los Azules, tenemos como líder a Fernanda de la Mora, pero suponemos que porque no está participando, el líder es Yoizel. Aunque realmente el porcentaje está muy cerca. Había que ver una tabla oficial para ver cómo van realmente los atletas. Así que, pues bueno, todo estaba listo para empezar este juego. Juego por la permanencia. Recordemos que los contenientes ganaron la ventaja dominical. Inició el marcador 1 a 0. Posiblemente Yoizel le ganaría a Bredán para el 2 a 0. Emilio le ganó Polo para el 3 a 0. Y realmente los contenientes se habían iniciado con un gran paso aquí en este circuito. Circuito de la permanencia. Así que, en cambio, Jordan O'Brien comenzó a sumar por los famosos 3 a 1. Posteriormente, Mateo le ganaría a Yoizel para el 3 a 2. Y Héctor, perfecto, Gómez pondría el empate para tener el 3 a 3. Así que, después de un 3 a 0, como iniciaron los contenientes con el punto que ganaron en la ventaja dominical. Pues bueno, los famosos tuvieron un gran regreso. Igualaron el marcador 3 a 3. Así tuvimos un juego muy parejo. 4 a 4. 5 a 5. Y pues bueno, todo parecía que la balanza podría inclinarse para cualquier equipo. Aquí vemos a Jennifer que, en caso de que los famosos no ganaran este circuito, pues ella podría estar en el circuito definitivo. Podría estar con Anissa Guajardo, tal vez. Pero habíamos comentado en un video anterior que esa posibilidad era muy, muy remota que ocurriera. Así que, 4 a 4, como podemos ver aquí. Aquí vemos a Carlos, que está en el 6 a 5, que se había igualado el 5 a 5. Después Ricardo le ganó a Fran para tener el 6 a 5, Ricardo Osorio. Y aquí, Carlos estaba con Mateo. Carlos no tuvo una buena jornada. Cuando menos pasó dos veces y no pudo obtener alguna victoria ahí en los circuitos. Así que, pues bueno, no tuvo un buen día. Aquí vemos ya el marcador que está 7 a 5. Ahí estaba Paloma y Abril. Paloma que está teniendo una muy destacada participación en estos días que lleva. Así que, 8 a 5, porque Paloma le ganaría Abril. Posteriormente, Joicel y Alicia sumarían para los contendientes para tener el marcador 8 a 7. Veamos a Candy, que también se habla de que pronto va a quedar fuera de la competencia. Aquí estaba Mateo y Carlos. Carlos tratando de igualar el marcador y Mateo tratando de tener el match point para su equipo. Mateo lo conseguía. Y ya todo quedaría entre Anissa Guajardo y Abril para ver quién obtenía la victoria. Si Anissa o Abril. Y finalmente Anissa dio el triunfo hacia los famosos para tener un marcador 10 a 7. Los más rápidos fueron precisamente Anissa y Joicel, como lo comentábamos al inicio del video. Así que, un gran resultado para el equipo de los famosos, que siguen juntos, siguen ahí en la competencia sin dejar ir a ninguno de sus integrantes. Y bueno, así que Carlos fue por menor porcentaje de efectividad. Joicel como líder decidió que Frank estuviera ahí en el circuito. Así que vimos ahí un gran juego entre Carlos y Frank. Lo hicieron sumamente bien. Aquí vemos el marcador 2 a 2. Frank inició ganando. Después empataron. Después fue realmente muy, muy competido. Estuvieron arriba primero Frank, luego Carlos. Igualaron. Carlos podría tener la victoria. En fin, el marcador vemos 3 a 3. Y finalmente Frank logró obtener el 4 a 3. Y con eso se quedó con la victoria. Fue muy parejo. Fue muy competitivo. Cualquiera pudo ganar. Cualquiera de los dos. Y se le dieron, cuando menos en esta ocasión, mejor las cosas a Frank. De esa manera hemos visto la salida de Carlos. Que lo hizo sumamente bien. Como él mismo lo comentó, le faltó tiempo de adaptación. Porque llegó después a la competencia que los demás atletas. Así las cosas. Bueno, por los lingotes, ¿qué ocurrirá? Desde luego que Miguel Ángel es un candidato. Y estamos hablando del avance. Un candidato a llevarse la victoria. Corren los rumores de que podría ser una famosa y un contendiente quien se lleve la victoria. Desde luego el contendiente podría ser Miguel Ángel. Pero también podría ser Joicel, que está teniendo una gran temporada. Por las mujeres, pues podría ser precisamente Paloma. Isabela, que lo está haciendo sumamente bien. Por los hombres también de famosos, Polo, que está teniendo una gran competencia. Pues ya veremos qué ocurre. Porque la versión que más corre es que podría ser Joicel, podría ser Paloma. Quienes pudieran estar ganando este beneficio. Pero solo es eso, pudieran. Así que no descartemos a los demás atletas que también pueden obtener la victoria por este beneficio de los lingotes. Así que Miguel Ángel, desde luego que es candidato. Joicel es candidato por los hombres. Polo también debería ser candidato. Jaime Espinal, que es Jaime Espinal. Por las mujeres, Paloma, desde luego podría tener victoria. También Isabela podría estar en esa misma línea. Y pues Alicia, que ha tenido buenos resultados ahí en los circuitos. Así que la versión que más corre es que es una famosa y un contendiente. Podría ser Joicel y Paloma como favoritos. Ya veremos qué ocurre. También se habla de que, aparte de que va a llegar el reemplazo de Tony. También se habla de que ha llegado ya una chica y otro chico para los contendientes como refuerzo. No reemplazo, sino como refuerzo. Eso es importante para el equipo azul que no le está yendo bien en este momento. También vamos a ver Alexa Football. Ya veremos qué beneficio hay. Se habla de que puede ser un beneficio económico. Pero, pues bueno, habría que esperar. Así que ya hemos hablado de quién gana los lingotes, de la salida de carros. Bueno, no de quién gana de uno. Sino de quiénes podrían ser los favoritos para ganar. Y, pues, llegan los refuerzos a el equipo de los contendientes. Esperamos un comentario. Escríbanse al canal. Hasta el próximo video.